Vamos a cantar una canción que ya se hizo clásica y pues es verdad, le llamamos el cojo y ladrón, ¿no? Pero pues es casi casi una profecía. Por lo menos ya se cayó de la bicicleta el PLL. A ver, vamos, a ver ahora, hay que tirarlo de la... Gracias. Sí, buenos días, amor. ¿Sí se escucha? Bueno, somos el grupo Voces de la Nación en Resistencia. Somos nuestro compañero José Hernández y Aurora para servirle a nuestro compañero Mauricio. Yo creo que llega un poco más. Bueno, esperemos que les busquen. Gracias. Va a caer, va a caer, el teléfono y el furio va a caer. Va a caer, va a caer, el teléfono y el furio va a caer. Va a caer, va a caer. El teléfono y el furio va a caer. Va a caer, va a caer, el teléfono y el furio va a caer. La picante, mentiroso y saqueador. Es a mano de un siniestro emperador. Qué vergüenza de su madre, cómo pudo ver el claudio, le preguntan cómo y por qué lo parió. Va a caer, va a caer, el teléfono escuro va a caer. Va a caer, va a caer, el teléfono escuro va a caer. Se dedica a visitar a la nación, sus creaciones son la fuerza de cañón. Guarda con mi mal pagado, guarda mal mal amarrado, el teléfono escuro va a caer. Va a caer, va a caer, el teléfono escuro va a caer. Va a caer, va a caer, el teléfono escuro va a caer. Cuido los impuestos que hay que ver, alimento del pueblo que va a comer. Va a caer, pero eso no le importa, con roquetas se conforman, mientras que se desviende papá. Va a caer, va a caer, el teléfono escuro va a caer. Va a caer, va a caer, va a caer, el teléfono escuro va a caer. Va a caer, va a caer, el teléfono escuro va a caer. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!